El paisano que vemos por acá, espérame ¿Alguien tiene un conejo de mascota? ¿En serio? Sí, alguien tiene un conejo Pues qué suerte tienes el niño de tener un conejo, eh Es uno de una persona que tiene... Es ella ¿Es ella? Ajá Este es el conejo Ah, por eso tiene mascota ¿Esto qué es? Este es un mapa Mejor no lo... ¡Uy! ¡Oh, wow! ¿Esto es de qué año son? De los quinto En verdad no los debo retocar Bueno, vamos ¿Este qué es? ¿Una qué? Este tampoco, no sé A ver, espérate A ver, a ver, a ver este ¿Puede? Sí, es por acá Es una caja No sé, compañero Sistema digestivo Ah, sí, mira Le pega en las partes allí A ver, tú ¿Dónde piensas que es esto? ¿Es así, verdad? Ajá Eso está para los pulmones ¿Esto en dónde es? ¿Esto en dónde es? Uy, no sé qué cosa sea Es así y esto es el estómago, ¿no? Ay, qué imaginación, eh Esto no ve Alguien compró esto Esto lo compraron Esto lo hicieron A ver, espérame Déjame ver este Ay, este se pusieron a bordar Les quedó bonito Alguien aquí hizo Para los perritos Mira la casita de pájaro Padre ¿Esto qué es? Lo compró más bien Lo compró Y lo que costó, eh Pero mira ¿Qué se supone que haces? Lo debe de construir Aquí está Y debe de hacerlo él Lo compra y lo él Él lo hace ¿Qué? ¿Lo costó hoy toda la onda? Ah, aquí, mira Acá está la Mira, ahí están las instrucciones No, pues sí, eh Y le costó Como 1500 pesos Esta onda Este está re bueno, mira Paisano Así haces uno para mí Una banana para dormir Ahí está, ahí está Ahí voy, eh Ajá ¿Eso que se entró fresco? Sí Mira, este está divertido Ahí voy, eh Vamos Mira que hicieron una silla Aquí hicieron un Castillo